¿Estás semblando? ¡Qué vergüenza! ¡Eres un miedoso! ¡No es cierto! ¡Llorón! ¡Yo no tengo miedo! Esta vez la miel tiene un perfume delicioso. El lobo feroz, que había sido reconocido por culpa de su grosera voz, intentó suavizarla engullendo una gran cantidad de dulce miel. ¡Abran mis pequeños! ¡Soy su mamita! ¡Viva! ¡Ah! ¡Soy mamá cabra! ¡Perdiste! ¡Pierdes el turno! ¡Hasta ahora me toca a mí! ¡Se lo ruego! ¡Abran, queriditos! ¡He vuelto! ¡Soy mamá! ¡Ah! ¡Esa es la voz de mamá! ¡Es ella! ¡Hola, mamita! ¡Has vuelto bien! ¡Uno, dos! ¡Quietos! ¿Tan pronto olvidaron lo que dijo mamá antes de salir esta mañana? ¡Por favor, abren la puerta, queriditos! ¡Estoy muy cansada y tengo las manos llenas de regalos! ¡Antes de abrirte queremos ver tus manos, mamá! ¡Siempre dices que no hay que entrar en casa con las manos sucias! ¡Como quieras, queridito! ¡Ya les he convencido! ¡Ha sido más fácil de lo que pensaba! ¿Y bien? ¿Están satisfechos ahora? ¡Por favor, déjenme entrar! ¡Estoy tan cansado! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡No se arrepentirán! ¡Palabra de lobo! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos ganado! ¡Quién se ve a lobo feroz! ¡Hemos sido muy valientes! ¡Le hicimos huir! ¡Quién se ve a lobo feroz! ¡A lobo feroz! Esperemos que mamá llegue de un momento a otro. Le echo mucho de menos. Muy bien. Con estas frambuesas haré un delicioso pastel para mis pequeños. Antes o después conseguiré comérmelos. ¡No tienen salvación! Solo es cuestión de tiempo. Hola, señor panadero. Aquí estoy. Dígame qué desea. Necesito un buen trozo de masa de pan. Exactamente como este. No quiero nada más. Muchas gracias. ¿Puedo? Señor molinero, perdone. ¿Puedo pedirle un favor? Oh, sí, claro. ¿Qué desea, señor lobo? Algo muy sencillo. Solo un favorcito de nada. Sería tan amable echar un poco de harina en mis manos. Gracias. ¿Cómo dice? No, no puedo. Lo lamento. Pero la harina no se malgasta de esa manera. Es un bien precioso. ¿Quiere decir que se niega a echarle una mano a un pobre lobo como yo? ¡No! ¡No puedo! Entonces, antes de valgastar la harina, prefiero ser temorado. ¿No es así? ¡Me rindo! Ay, la verdad es que los hombres son unos miedosos. Se asustan por lado. El tiempo pasaba y los siete cabritos esperaban cada vez más ansiosos el regreso de su mamá. ¡Ah, me aburro mortalmente siempre en casa! Pero, ¿por qué mamá tarda tanto? Tengo ganas de que el lobo vuelva a visitarnos. Así le podremos tomar el pelo. Yo, en cambio, tengo hambre. Soy mamá, abran, queriditos. Por favor, hijos míos, abren la puerta. Les he traído muchos regalitos del bosque. ¿Será ella? ¿Qué les parece? Seguro que esa no es la voz del lobo malo. ¿Y qué hacemos ahora? ¡Eh, miren! Por favor, déjenme entrar. Vamos. Miren qué blancas son mis manos. ¡Es nuestra mamá, vieja! ¡Sí, esta vez es ella! Por fin has vuelto, mamita. Vamos, queriditos. Abren la puerta. Les he echado mucho de menos, pequeños tesoros. ¡Viva, mamá! 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 ¡Socorro! ¡Por fin se han decidido abrirme la puerta! ¡Ah, perfecto! ¡Es el lobo Perón! ¡Socorro!